¡Suscríbete! 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 Amistad, amistad en planque y negro Te miro a los ojos preso de tus sentimientos Siento que es sin fin, siento que estoy muerto ¡Gadrigos! Me faltan quisen 5 graditos Que joder ser siempre Causas en unnotivo ¡Gadrigos! No quiero cariño Solo sin respeto Solo sin un perro Después de la correa ¡Y ahora mira que la lleva!